Es un honor, he dicho siempre que no pensaba en mi vida que me iba a jugar con Messi, pero ahora es eso, juego con él y soy muy feliz. Y esto fue lo que dijo Mbappé cuando le preguntaron sobre Messi. Como bien sabemos, ambos son compañeros en el PSG y jugarán la final de este Mundial. Escuchemos. Le voy a ver todos los días para ver lo que puedo hacer, puedo hacer mejor en mi juego porque es un jugador único, tengo la suerte de jugar con él. Es un honor, he dicho siempre que no pensaba en mi vida que me iba a jugar con Messi, pero ahora es eso, juego con él y soy muy feliz. Y aprende mucho con él, es un jugador, como he dicho, único, de calidad, una línea, que va a ser que era en la historia del fútbol, eso es un placer para mí. Juego con Messi, tengo mucho placer a jugar en esta temporada y después vamos a... Hay que destacar que estas declaraciones fueron antes del Mundial. Mbappé también había declarado antes del Mundial estas declaraciones que fueron algo polémicas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Messi podrá cobrarse la revancha en 2018 o no? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!